Correr espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el Monte Calvario mientras cargaba la cruz, así como la oportunidad de interiorizar en su sufrimiento. Via Crucis significa en latín el camino de la cruz. Este camino está compuesto por 14 estaciones que representan ciertas escenas de la pasión. Cada uno correspondientes a incidentes particulares que Jesús sufrió por la salvación de la humanidad. Por favor, pedimos silencio y respeto para poder interiorizarnos en su significado. También les pedimos prestar atención en cada una de las imágenes que ya están colocadas en los canteros que fueron hechas por los alumnos de Sexto Laura Vicuña junto al profesor de Arte Leo Sif. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Jesús es condenado a injusta. ¿Seré capaz de aceptar algún contratiempo, algún dolor, alguna injusticia, haciendo con ellos un acto de amor a Dios? ¿Qué voy a hacer para reparar las injusticias que yo mismo cometo contra quienes me rodean? ¿Con mi familia o con mis hermanos? Amar cuando la vida sonríe es fácil, pero sonreír cuando la vida se torna difícil es solo de aquellos que saben amar. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz en este saludo. En esta estación pedimos por la justicia. Dado que cuesta reconocerte, entre burlas y insultos, sin amor, sin navidad, hemos subido todos de la cruz. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste salimundo. La cruz es colocada sobre los hombres de Cristo y Él debe llevarla hasta el Calvario. A pesar de su extrema debilidad, Jesús la recibe. También nosotros, todos los días, recibimos una cruz que debemos llevar. Y nuestra cruz no es de madera, sino de pequeñas cosas que forman nuestro día. Trabajo, sufrimientos, enfermedades, cansancio y nerviosismo. El amor que pongo en cada acción es lo que me dará fuerzas para no abandonar mi cruz a la orilla del camino. En esta estación pedimos por la fuerza y el coraje. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste salimundo. Agustado por la debilidad y por el sufrimiento, Jesús cae. Muchos brazos se extienden hasta Él, pero ninguno para ayudarlo. Son manos de hierro, manos pesadas prontas a golpear. Muchas veces, a lo largo de mi camino, me encuentro con personas que sufren, están desalentadas, abatidas por la pobreza y otros sufrimientos. ¿Cuál es mi actitud frente a esos seres que sufren? ¿Los levanto, tendiéndole una mano o soy una piedra que quiera aplastarlos? Nosotros, en esta estación, pedimos por la ayuda que puedo ofrecer a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!